Hola, soy Pablo Díaz, profesor del Departamento de Ingeniería Textil y Papelera de la Universitat Politécnica de València. En este vídeo voy a realizar una introducción muy básica a los sistemas de numeración de los hilos. Es un tema muy básico, pero muy interesante, muy importante dentro del proceso productivo textil. El objetivo de este vídeo es que el alumno sea capaz de determinar y nombrar de forma correcta cuál es el grosor de los hilos. En este vídeo vamos a tratar los conceptos fundamentales para nombrar a los hilos compuestos por un solo cabo. Este vídeo está estructurado, como indicamos en este índice, con un capítulo de introducción. Vamos a hablar posteriormente de los métodos de numeración para pasar dentro de estos métodos de numeración a hablar de los sistemas de numeración, finalizando con un capítulo de consideraciones. Bien, dentro del capítulo de introducción hablar de la necesidad, la necesidad en el sector textil, tanto en los procesos de tejeduría como evidentemente dentro del propio proceso de hilatura, de ser capaz de medir el grosor de los hilos, tanto en los productos finales, como podemos ver en la imagen, como los productos intermedios que vamos a ir obteniendo en los diferentes pasos del proceso de hilatura hasta obtener el producto final. Por lo tanto, es una necesidad operativa dentro del sector textil el medir el grosor de los hilos. Pero, ¿qué ocurre? Los hilos son materiales blandos, deformables, y por ello no podemos utilizar para medirlos los métodos tradicionales de medición. Por lo tanto, tenemos que idear una nueva idea, tenemos que idear en una forma de medirlos, y nos basaremos en la relación existente entre la longitud de un hilo y su propio peso. Con esta relación entre longitud y peso de un hilo, obtendremos lo que se define como número, título del hilo, bueno, algunos textos también encontraremos como masa lineal del hilo. A partir de esta relación, bien, de forma directamente proporcional, o inversamente proporcional, hablaremos de los sistemas de numeración, perdón, de los métodos de numeración directo, y de los métodos de numeración inversos, de los cuales van a derivar, perdón, los diferentes sistemas de numeración. Primero de ellos, método de numeración directo. Hablamos de una longitud fija de hilo, a la cual, para equilibrar esta balanza, que vemos en la imagen, tendremos que ir poniendo pesas, pesas también de un determinado peso cada una de ellas. Cuanto más pesas pongamos, mayor será el número del hilo. En este caso, tres pesas sería del número tres el hilo. Fueran cuatro, serían cuatro pesas, sería el número cuatro, es decir, cuanto más grueso sea el hilo, mayor número de pesas tendremos que poner y, por tanto, mayor será el número o título del hilo. Caso inverso, dice el nombre, método de numeración inversa. Aquí tomamos un peso como fijo. Y lo que hagamos es colocando longitudes de madejas, madejas de hilo de determinada longitud, hasta equilibrar la balanza. Cuanto más fino sea el hilo, mayor número de madejas tendremos que ir poniendo y, en este caso, cuanto mayor sea el número, más fino será el hilo. Bien, de forma ya directa pasamos a los sistemas de numeración y, dentro de los métodos de numeración directos, hablamos del más utilizado, el text, que surgió como una idea de unificación de todos los sistemas de numeración, pero que se ha convertido en uno más. Los diferentes sistemas derivan de las diferentes formas de medir y pesar, las diferentes unidades adoptadas en cada una de las zonas geográficas. Por eso hay infinidad de sistemas de numeración derivados de los diferentes métodos de numeración. En este caso, en el sistema métrico directo o text, hablamos de una madeja de mil metros y pesas de un gramo. Cuanto mayor sea el grosor del hilo, mayor número de pesas de un gramo. En este caso, tendremos que ir colocando. En este caso, tres pesas de un gramo sería del número tres. La ventaja de este sistema es que, como cualquier sistema de métrico decimal, el sistema métrico decimal admite múltiplos y submúltiplos. Múltiplos utilizados durante los procesos de hilatura, por ejemplo, para medir la cinta de carda o la mecha, o submúltiplos para medir el caso de las fibras. Otros sistemas directos, como decía, derivados de la utilización de otros sistemas, otras unidades de medida, por ejemplo, también muy utilizado, el denier o seda natural. En este caso, la unidad de medición es el auna y el de peso es el denier, longitud auna y peso al denier. Bueno, pues, en este caso, la relación entre aunas y deniers nos define el sistema métrico, el sistema de seda natural. Otro, de la lana cardada. En este caso, hablamos de longitudes de quinientos cuarenta metros y pesas de un gramo. En los inversos, el más utilizado, el métrico inverso, un peso fijo de un gramo y madejas de mil metros hasta equilibrar la balanza. En el algodón catalán, utilizado, como su nombre indica, para el algodón, la relación entre una coma una libra catalana, que son cuatrocientos cuarenta gramos, y quinientas canas. En el número inglés de algodón, lo mismo, una relación entre una libra inglesa, uno coma una libra inglesa, y ochocientos cuarenta yardas. Todo esto se simplifica y se obtiene de una forma mucho más fácil, mucho más sencilla, a partir de la siguiente expresión, en la cual tenemos la n, que nos indica el número del hilo, en este caso, con un superíndice, con una d, por sistema de numeración directo. Hablamos de una constante, que esta constante es la relación de esas unidades de medida, que he dicho anteriormente, de longitud y de peso, y la relación entre el peso y la longitud. Es decir, cogemos una longitud de hilo, la pesamos, colocamos numerador y denominador, y utilizamos la constante del sistema que queremos utilizar como sistema de numeración. En este caso, por ejemplo, queremos utilizar el métrico directo TEX, la constante sería mil, y multiplicaríamos este cociente por mil. En el caso de la seda natural, la constante de la seda es nueve mil, utilizaríamos el nueve mil, o en el caso de la lana cardada, el quinientos cuatro. Por lo tanto, es una forma muy sencilla de, midiendo y pesando un hilo, multiplicándolo por la constante del sistema que queremos utilizar, definimos el número del hilo. Por ejemplo, tenemos una madeja de cien metros, que pesa cinco gramos, la pregunta es, ¿cuál sería el número métrico directo, o número TEX? Tan sencillo como, utilizando la expresión que he dicho anteriormente, tenemos que el sistema métrico directo, o TEX, es igual a la constante que hemos visto anteriormente, mil, multiplicado por los cinco gramos, que pesan los cien metros de hilo. Y esto nos daría, un resultado de, cincuenta TEX, el hilo sería de cincuenta TEX. Lo mismo ocurre, para los métodos de numeración inverso, con esta expresión, evidentemente, es inversamente proporcional al peso, cuanto mayor, es el peso, menor es el número, y haríamos lo mismo, longitud dividido por peso, y multiplicado por la constante, del sistema de numeración, inverso, que utilicemos. Más utilizado el métrico inverso, la constante es uno, por lo tanto, multiplicaríamos por uno esta expresión, directamente tendríamos el resultado. Para el algodón catalán, hablaríamos de multiplicar esta constante, vale, cero coma quinientos sesenta y seis, bueno, el algodón inglés, cero coma quinientos noventa y uno. Otro ejemplo, también para poder practicarlo, si tenemos una madeja de hilo de cuatrocientos metros que pesa diez gramos, ¿cuál es un número métrico inverso? Tan sencillo como aplicar la expresión, número métrico inverso, sería la constante, que es uno, la longitud, cuatrocientos metros, y el peso, los diez gramos, en este caso, el número sería cuarenta métrico inverso. Bien, ya como resumen, hemos hablado de la necesidad de definir el grosor de los hilos o de los procesos entre los productos intermedios que se obtienen durante el proceso de fabricación. También importante, a la hora de los procesos de tejeduría. Bien, ¿cómo lo vamos a medir? Pues hemos hablado de dos métodos, método directo, que utiliza esta expresión, método inverso, que utiliza la inversa. Hemos hablado ya de la relación, las diferentes zonas geográficas, perdón, de las formas, de las unidades utilizadas para medir el peso o la longitud. Pero bien, directamente aplicando estas expresiones calculamos los números, y en función de esas relaciones de unidades, definimos los diferentes sistemas de numeración. Pues bien, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.